Hola amigos como están, espero que estén muy bien, muy contentos, muy felices El día de hoy estamos acá con noticias de Barcelona, el líder del Ecuador Ya saben que si quieren informarse de todas las noticias de Barcelona No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita Compartir con todos sus amigos que realmente es muy importante y me ayuda mucho Y nada, empecemos con este video Hoy juega Barcelona y prácticamente lo demás no importa Un partido muy difícil Este video está recargado de noticias Como siempre tratándoles de traer las noticias más actualizadas Las últimas noticias de Barcelona Sporting Club Lo que ha pasado a lo largo de la semana Así que ya sabes, si te gusta, quédate Empezamos con el video Bueno, empezando con el video, con la noticia Con la que creo que, bueno, ya ha pasado este miércoles Con lo que pasó este miércoles Que Barcelona accedió a la semifinal de la Copa Ecuador En un partido muy difícil contra el Nacional Donde empataron 0 a 0 y en el Global 1 a 1 Y por ese gol de visitante de Barcelona Sporting Club Pues fue que accedió a la siguiente etapa de esta competición Un partido muy flojo de Barcelona Demasiado flojo, muchos puntos bajos Por eso no me voy a poner a nombrar jugador por jugador Pero si hay algo que rescatar Es que muy bien el partido de Vanguera Muy bien el partido de Vanguera Prácticamente él es el hombre de la clasificación a las semis Entonces felicidades por el cachetón Oyola igual se lo vio muy bien Cuando salió lamentablemente por una lesión de Pérez Entra Oyola y lo hizo de buena manera Y bueno, esos son los puntos rescatables La figura del partido, Máxima Vanguera Y bueno, esperemos que puedan alzarse Que muestren su fútbol Porque realmente dio una pena verlo jugar a Barcelona Barcelona no juega así Casi no tuvo jugadas de gol Giancarlo Montaño En este partido, es un crack Pero en este partido lo hizo muy mal Se comió muchísimas jugadas Y bueno, muchos goles también Y nada El siguiente partido La semifinal de Ida Sería este miércoles 2 de Octubre Barcelona vs. Delfin En el Estadio Monumental 7 y media Y las semifinales de vuelta Quedarían para el domingo 6 de Octubre El Delfin vs. Barcelona Obviamente en el Estadio Hokai A las 3 de la tarde Recordemos que este es el último partido Hoy por Liga Pro Y después pues ya viene la parada de selecciones Y por eso es que Barcelona juega Este miércoles y el otro domingo Normalmente Las semifinales de la Copa Ecuador Esperemos que sigamos pasando El Delfin es un rival muy duro Pero que ya le ganamos de visitante Ya le ganamos de local Los dos partidos los hemos ganado Por Liga por este año Obviamente en unas semifinales Partidos totalmente más complicados Totalmente distintos Y esperemos que Barcelona saque un buen resultado Este miércoles en el Monumental Jugamos primero de visitante Ya que Delfin ganó sus dos partidos Y Barcelona empató los dos partidos Entonces bueno Por eso jugamos primero de local Y terminamos de visitante Así que esas son las noticias Con respecto a la Copa Ecuador Liga Pro Vamos a hablar de Liga Pro El partido de hoy Guayaquil City vs Barcelona Sporting Club Un partido muy complicado Hoy pues 28 de septiembre A las 6 y media En el estadio Chucho Benítez Donde hace de local El Guayaquil City Con arbitraje de Carlos Orbe Bueno Este es un árbitro muy polémico Recordemos que pues Una vez tuvieron una pelea directa Contra Jonathan Alves Que incluso el árbitro Está en videos Que lo insultó a Alves Así que puede ser Que todavía tenga esa riña Y hay que cuidarse Lo cual Alves obviamente Va a ir de titular Y pues bueno Ojalá no pase nada Y que se pueda Desenvolver un partido Muy bonito Hablando del Guayaquil City Le preguntaron a Michael Hoyos Delantero del Guayaquil City De Cómo es jugar con Barcelona Qué se siente jugar con Barcelona Y dice Siempre que se juega con Barcelona Es un plus más Por ser Barcelona Un equipo muy grande Y es totalmente cierto Totalmente cierto Que Y todo el mundo se sabe Que los equipos grandes Los equipos pequeños Cualquier equipo que juegue con Barcelona Simplemente va a dar el 200% En cada partido Y eso es lo que provoca Barcelona Sporting Club Una noticia Leo Ramos Dijo en la rueda de prensa Que nos vienen partidos muy importantes Y que no cederá jugadores a la selección Yo lo veo muy bien Yo lo veo muy bien Porque se nos viene Semifinales de la Copa Ecuador Y por ejemplo Mario Penaida Se nos va a ir Leo Campana Que yo sé que no juega De titular Pero que un delantero De esas condiciones Para suplir a Jonathan Alves En algo que pueda pasar Yo lo veo excelentemente bien Pedro Pablo Velasco Si lo pudieran llamar También O Darío Aymar Prácticamente se nos está yendo Toda la defensa Y no 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 me gustaría Entonces muy bien Que se queden En Barcelona Por ahora Y que jueguen Estas semifinales De la Copa Ecuador Porque nosotros también Estamos peleando Y al final ellos se deben A Barcelona Eso tienen que tener Bien en claro No solo eso Sino que también salió Egas Francisco Egas Presidente de De La FEF Obviamente A decir A contestarle Devolverle la respuesta A Ramos Al igual que Célico Pero primero Empecemos con Egas Dice No podemos estar cambiando Las cosas Porque a un equipo Se le convoque A un jugador Quien no quiera estar En la selección Está en todo su derecho De no ir Palabras textuales Del señor presidente De la FEF Y Célico Ya dijo Que ya le había llamado A Leo Ramos Y que ya habían aclarado Todo Que Obviamente Ramos le manifestó Por estos partidos Que se nos vienen No pueden llevar a jugadores Célico entendió Así que no creo Que la nómina De convocados De Ecuador Para enfrentar a Argentina En estos amistosos Haya jugadores De Barcelona Sporting Club Por estos temas Que ya mencionan Ni de Liga Ni de Delfín Ni de Melec Creo Creo yo Porque bueno Ellos también se enfrentan Incluso directo O Melec Y Liga Pero a veces Por llevarle la contraria A Barcelona Puede ser que pase Muchas cosas No lo sé No lo sé Bueno Barcelona También El día de hoy Pues saltará Con su alineación De gala Esperemos que salte Con su alineación De gala Yo creo que prácticamente Está conformado Confirmado Frascarelli Aymar Erazo Pedro Pablo Yo creo que Pineda ya va a saltar De titular Este partido Mario Pineda Pérez Márquez Vamos a hablar ya Después de Pérez Díaz Fidel Billy Y Jonathan Alves De delantero Las entradas Si quieren ir a ver Este partido Interesantísimo Con el siempre 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 Complicado Guayaquil City La general Este está a 5 dólares Y la general Oeste Está a 8 dólares Muy bonito El partido Muy bonito El partido Siempre es complicado Con el City Y en el Chucho Todavía es más complicado Recuerdo un partido En el anterior año Donde quedamos 4 a 3 En un partido Increíble Increíble Que fue Una burrada Una brutalidad De partido Y que ojalá No se repita Tanto sufrimiento Pero que se pueda ganar Ojalá eso sí Se repita Barcelona pues En lo largo De esta semana También Sus 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 Jugadores Entrenaron Con completa normalidad ¿Qué pasó con Pérez? ¿Qué pasó con la lesión De Pérez? Pérez solo sintió Un golpe Si bien es cierto Fue muscular Una fatiga muscular Recordemos que han estado Jugando pues Partidos Muy Seguido Y no solo eso Sino que O sea Pérez ha sido Muy Titular O sea Ha seguido Muy regular Ha sido muy regular Y siempre Casi todos los partidos Juega Entonces seguramente Por ahí Una fatiga muscular Pues Le pesó En su En su pierna Y no pudo Y por eso No pudo acabar El partido Sin embargo Solo fue un golpe Recordemos que Él también salió Caminando Salió tranquilo Es un golpe Para cuidarlo Y así poder Tenerlo al 100% Yo creo que hoy Va a jugar Con completa normalidad Y al 100% De sus capacidades Muy bien Por Sebastián Pérez Máximo Vanguera También habló Máximo Vanguera Al fin habló Y lo que dijo Les va a gustar Les va a gustar Le preguntaron Que Cómo se siente Dice Tranquilo Trabajando Como lo he venido haciendo La idea de uno Es siempre Va a mantener El arco en cero El día de hoy Se demostró Y a seguir trabajando Para seguir siendo Tomado en cuenta Cuando se Refirió A su cuidado personal Y a la dedicación Dice Así no juegue 6 meses Un año El día de hoy Se demostró Que trabajando la semana Y el cuidado personal Me ayuda muchísimo Muy bien Vanguera Muy bien Y finalmente Le preguntaron Por lo que A futuro Porque muchos decían Que si Que va a buscar Otro equipo Que ya lo han ofrecido Otro equipo Que quiere jugar Y no Y lo que dijo Vanguera Ha sido increíble Así que esto es Para todos los hinchas Que no supieron Ahí va Dice La idea es continuar acá Porque es mi casa Y quiero Retirarme acá Palabras textuales Del cachatón De un referente En Barcelona De un ídolo Del ídolo De un gran arquero Que realmente nos Pues al menos Nos tranquiliza Vanguera es un Arquerazo Y nos da mucha seguridad En el arco Como ya lo pudieron Demostrar El día De ayer O el día miércoles Contra el Nacional En un partido Muy bravo No solo eso Sino que Las listas Tanto de Alfaro Y de Ceballos Ya se presentaron Se iban a oficializar Alfaro Fue la lista Número 1 Alfaro la lista Número 1 Que ya está todo Tranquilo Ya está todo Normal Y ya está inscrita Pero Ceballos También llegó Un poco más tarde Y era la lista Número 2 Pero presentaron Algunos problemas Con eso Que no podía Bueno Nunca se reveló Exactamente Cuál fue el motivo Por el cual No se pudo oficializar Su candidatura Y tenían Hasta el día de ayer Viernes Hasta la medianoche Para presentarla Ya la presentaron Ya está todo tranquilo Ceballos incluso dice Vamos a jugar Con la cancha inclinada Y con árbitros en contra Refiriéndose a que La campaña Está un poco más Inclinada Por un lado Eso es lo que quiere decir Nuestro Actual presidente Ceballos Y bueno Ojalá les vaya muy bien A las dos listas Y que puedan Hacer Una campaña buena Ya mismo Empiezan las elecciones El otro viernes Son las elecciones Los mayores O el sábado Creo que es el sábado Si el sábado Y nada Que les vaya muy bien A las dos listas Y que sea por el bien De Barcelona Y eso ha sido Todas las noticias De Barcelona No olviden suscribirse De regalarme un like Todo eso Ya saben Los quiero mucho Tómense toda la sopita Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video